Tu aparición despertó, un valle de ilusión Te percibo como un lazo de pura conexión Y si en esta vida no, tal vez en la siguiente Tu presencia es oxígeno, anhelo respirar de nuevo Tanta similitud me recuerda a lo que soy ¿Quién fui? Y lo que aún podría ser, ese efímero, el amor Pasajero entre los dos, se suspira con el viento Tómame, todo de una vez, de una sola vez Acrabando en tu sonrisa Tómame, todo de una vez, de una sola vez Tómame, todo de una vez